Comunitarios del Cañón de Somoto desmintieron una supuesta espuma tóxica que había estado afectando el sitio turístico. Indican que las imágenes que circularon por redes sociales corresponden a Honduras. Entonces ahí había una situación de ellos en Honduras pero no es aquí pues estábamos a casi 8 kilómetros de aquí del Cañón de Somoto. El lunes que miramos esa información ayer entonces nos quedamos como pensábamos que era como que estaban haciendo algo otra situación pero ya después miramos la cosa más seria entonces retomamos mejor de llamar a los medios para que ustedes verificaran pues que la situación no es así pues que realmente estamos trabajando de la mejor calidad y que el agua está súper bien pues ya se hizo prueba y todo está todo bien. Y la noticia que se fundió a través de las redes sociales donde se dice de que el cañón fue contaminado por desecho de químico que cayó eso es una falsedad porque una de las bases principales que comprobamos que esa mentira es como ustedes pueden ver aquí no se mira nada de espuma la segunda es que eso fue en cada lado y como las paredes son altas entonces aparenta de que fue aquí pero no eso fue en Honduras otra de las cosas es de que si eso hubiera sido que en el cañón de Somoto todos los peces estuvieran muertos aquí tenemos como la tilapia las nutres que son animales que viven permanecen permanentemente en el agua entonces si eso hubiera sido aquí hubiera una mortandad de animales que no aguantáramos el mal odor en el agua aseguran que la información ha provocado alarma en turistas y esto podría provocar complejidades para quienes viven de este rubro directamente a quien nos está afectando somos los prestadores de servicios turísticos del cañón porque es una información negativa porque yo pasé el domingo con un grupo de 16 personas de una tour operadora de granada estuvimos el domingo por acá y todo normal pues la gente vivió un tour de aventura con el río pues que estaba revenido y es normal que se ponga la que miren este escena del río en este en este tiempo por la temporada de lluvia el día que andó con los turistas normal ni espuma ni nada no 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 normal ni espuma ni nada y para mí fue cuando yo ya salía a las tres tres y media cuatro cuando ya miré las primeras imágenes que estaban sacando de otro lugar parecido aquí en la espuma que parecía nieve marcos medina noticias 12